Los docentes de Administración General de toda la República Argentina, de todas las facultades de Ciencias Económicas de las universidades nacionales, tenemos una asociación que está formada por todos los docentes de Administración y cuyo objetivo principal es intercambiar experiencias, intercambiar bibliografía, conocimiento, temas relacionados con temas científicos, relacionados también con la pedagogía y que nos permite enriquecernos permanentemente. Nosotros, esta asociación ya tiene, la semana pasada se hizo el 35º Congreso que se desarrolló en la ciudad de Tucumán y que por eso tiene más de 35 años de trayectoria. En ese Congreso, usted fue elegido como presidente de esta asociación. ¿Cuál es la impronta que piensa darle a esta conducción en este nuevo cargo? Realmente estoy súper honrado y me genera una impresionante responsabilidad. Yo creo que se le puede dar a una impronta bastante diferente, superadora de lo que vienen a ser las autoridades anteriores. Si bien yo me vengo ya desempeñando hace varios años como secretario regional porque la asociación está dividida en cinco regiones, la Universidad Nacional de Río Cuarto pertenece a la región centro-oeste que abarca las universidades de las provincias de Córdoba, Mendoza, San Luis, San Juan y La Rioja. Entonces yo ya tengo bastantes años como autoridad dentro de la asociación. Pero bueno, a propuesta de los docentes de la Universidad Nacional de La Plata y con el apoyo de otras universidades, me han elegido presidente el último 24 de mayo en la Universidad Nacional de Tucumán. Es un desafío muy importante y bueno, para mí, no solamente es importante para mí, sino que es muy importante para nuestra Facultad de Ciencias Económicas y en general también para la universidad. ¿Cuál es el nivel justamente de la carrera, de la formación de los estudiantes en comparación a las otras universidades que participan en esta asociación? Bueno, este año no se hizo, pero en los últimos dos encuentros, los anteriores, que fueron en la Universidad Nacional de Mar del Plata y en la Universidad Nacional de Entre Río en Concordia, se estuvo trabajando mucho en el tema de currículas y contenido de las diferentes universidades. O sea, que se generó una comisión que en esta oportunidad, por una cuestión de tiempo, no se pudo desarrollar, pero se está trabajando intercambiando ese tipo de información entre las diferentes unidades docentes de las diferentes unidades académicas. De todas formas, es importante destacar que nuestra universidad, específicamente yo hablo de la licenciatura en Administración de Empresa porque es donde yo me desempeño, nuestros alumnos son reconocidos con un buen nivel académico y de respuesta y de responsabilidad. Hemos tenido oportunidad de que los chicos intercambiaran experiencias con alumnos de otras universidades y nos hemos dado cuenta que están bien posicionados.